¿Qué es el software de los cacharros? 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 o en general, cada vez más, en Internet, es algo que no ha surgido espontáneamente, sino que tiene unos límites controlados y, además, controlados por gente que tiene muy poca relación, digamos, democrática con nosotros. Y, claro, siempre alguien puede decir, si no te gusta no uses el iPhone o no uses el Android o no uses... Pero hoy día eso es poco realista, ¿verdad? Pues eso es un poco la situación a la que nos ha llevado la situación. Este es un caso más concreto y me parece divertido, si queréis, pero también es muy triste si lo pensáis. Escuchad un momento. Ay, perdón. Dámonos desde el principio, que es donde está la parte interesante. Bueno, ya te explico cómo hacer una palpación mamaria y todas estas cosas, ¿no? Daros cuenta, lo curioso de esto es que es la forma que estos publicistas encontraron para poderte explicar cómo hacer una exploración mamaria en Internet. Y es que, literalmente, y literalmente es así, si pones una teta de mujer en Internet, en Facebook, en casi cualquier sitio que queráis, lo más probable es que te la quiten y que te censuren la cuenta, de paso. Sin embargo, si pones unas de hombre, por motivos que alguien quizás entenderá, resulta que no. Daros cuenta que eso es casi completamente independiente del fin con el que estén puestos y de cualquier otro tipo de criterio ético, estético o de cualquier otro tipo. De nuevo, pensar un momento, si esto ocurriera, digamos, porque una entidad política dice que no se pueden poner tetas en Internet. Probablemente saldría en los periódicos, la gente se quejaría, qué partido ha hecho eso, por qué no se puede, no sé qué. Y al menos habría discusión, a ver, hay gente que lo consideraría muy bien, hay gente que lo consideraría muy mal. De esto, ¿cuánta gente es consciente siquiera? Es muy cómodo. Sí. Entonces, en UCI hay grupos, por ejemplo, organizando este cariño y el doctor de Mambar y se lo apreciaban por poco. Sí, sí. ¿Debatea? Claro, por supuesto. Y, de hecho, esta prueba es que hay debate. Porque, obviamente, ellos lo hicieron para provocar, justamente, ese debate. Daros cuenta que el anuncio, si lo veis en Internet, es muy provocador. Porque dices, ¿por qué coño no pueden mostrar eso con lo que deberían mostrarlo? Y, desde ese punto de vista, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero creo que estaremos todos de acuerdo en que son debates muy minoritarios para la importancia que tienen. Porque esto, obviamente, no es más que un detalle. Es un detalle, quizás, muy claro. Pero daros cuenta que esto se afecta a todo. Simplemente hay gente decidiendo en una empresa qué podemos ver y qué no podemos ver. Si eso ocurriera, por ejemplo, a nivel político, a mucha gente les sentiría muy mal. Sobre todo, el no saber ni siquiera los criterios. Porque el problema es que en ningún sitio, en ninguna parte, dice, no se puede ver una teta de mujer y sin una teta de hombre. No está siquiera escrito en ningún lado. Hay unos señores que van y lo aplican. Y, además, daros cuenta de que nosotros todavía vivimos en un país, más o menos, con costumbres parecidas a la del país donde están tomando las decisiones. Imaginaros que la red que usáramos fuera de otro país distinto, por los motivos que fuera. Y los usos culturales de aquel país fueran distintos de los nuestros. Y, de hecho, pensar que, como estas empresas acaban siendo globales, acabas teniendo el mínimo común múltiplo de todo. Porque si esto puede ofender el no sé dónde, y esto en no sé cuál, te quedas sin todo ello. Y, claro, las culturas y las sociedades son muy diferentes. Hay sitios donde no sé qué cosa le puedo ofender completamente y aquí, sin embargo, ser lo más normal. O al revés. Daros cuenta de que son problemas prácticos de todas formas. Porque, al final de ese vídeo, puede que esté disponible en todo el mundo y puede haber sitios donde, incluso legalmente, no se pueda, efectivamente, poner porque tengan esa legislación. Pero la cuestión es, ¿nos lo tiene que aplicar a nosotros? Es la única forma de hacerlo. Y, si lo empezáis a pensar, tiene que ver con lo que os comentaba antes sobre cómo son los modelos de control de esto. Y daros cuenta de que, en parte, el problema de esto es, bueno, YouTube es una empresa. Entonces, YouTube, al final, es Google y pueden decidirlo porque son una empresa. Si cualquiera pudiera poner contenidos y después los pudiéramos ver, sería diferente. Y, de hecho, esos contenidos los puedes poner en Internet, en tu propio servidor, sin ningún problema. No hay nada legal que te lo impida. El problema es que no los va a ver nadie. Porque nadie va a ir a tu servidor y todo el mundo va a ir a YouTube. Por eso, daros cuenta de que es un problema fundamentalmente práctico. Porque alguien inmediatamente te puede decir, bueno, si no te gusta esa empresa, vete a otra. Y lo puedes montar tú. Y es completamente cierto. Pero es práctico, es real. Desde el punto de vista de, ¿entra realmente en el discurso social? Si lo dejas por ahí metido en tu servidor, en no sé dónde. ¿Pero saben que la gente sigue usando Android? Y, por ejemplo, los de Google y los Android no son muy diferentes al respecto. No, me refiero a poner un ejemplo. Ya, ya, pero lo que quiero decir es, hoy día... Si a mí me están limitando, no me... Si a mí me limitan en un tipo de cosas, yo no compro, por ejemplo... No, si... Si está bien y me parece una buena postura. Pero daros cuenta que en muchos casos es muy difícil evitarlo. No, pero que es muy difícil evitarlo. Si hoy día no compras iPhone y compras Android, ¿qué compras? A ver... Windows, pues... No opinaré sobre Microsoft, pero... Pero, repito, estoy de acuerdo contigo. Y si ese discurso fuera el habitual en la sociedad, Probablemente las cosas sean diferentes también. Porque, efectivamente, al final se hace con nuestro dinero de consumidores. Todo esto, obviamente. Y si todo el mundo dijera, no, como YouTube hace esto, nunca más voy a ver YouTube. Bastaría con que ni siquiera el 100% de la población. Con que un 10% de la población lo hiciera para que en Google dijeran, ¿qué pasa aquí? Que nos han bajado todo en un 10%. Y eso es mucho dinero para ellos. Pero daros cuenta que parte del problema, y yo estoy completamente acordado con lo que comentas, pero parte del problema es que, quizás aparte de algunos de los que estemos en esta aula y cuatro piraos más, esto no es un tema que se plantee. Y vete a explicarle a alguien, no, tienes que dejar de ver YouTube porque no se pueden ver tetas. Probad un día que estéis tomando un café y se lo dices a vuestros amigos. Entonces, entendéis a qué me estoy refiriendo, espero, ¿no? Hay más casos. La nube, digamos, esta cosa que se llama la nube, al final está trazando, está definiendo de mucha manera qué es lo que podemos y no podemos ver. Son simplemente más casos. Sí, claro. Un caso, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, donde se intentó implantar LIM en Guadalines y está tan limitado en algún concepto que va a buscar cualquier información, bueno, ahí no ha pasado nunca, te vamos a tener electrónica y te salta una página en verde, en verde, que dice contenido, bueno, ahora que dos segundos, al final, te salta, te odio usarlo, te odio usarlo, te tomo atención. Eso puede pasar personalmente. Es quizás otro ejemplo, quizás un poco más especial, porque esto es una cuestión que, digamos, personalmente no nos afecta, afecta institucionalmente a quien está allí, pero bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, en este caso concreto, afecta a todos los alumnos que estén estudiando allí y a todos los profesionales que estén trabajando allí. Entonces, seguramente es una decisión muy discutible, pero en este caso sí que se podría trazar a un responsable político y se podría decir, oye, ¿por qué esto es así?, y pedirle responsabilidades políticas. No digo que se deba o no se deba. Bueno, pues no digo, no digo, hay muchas formas de pedir responsabilidades políticas, pero no me refiero a eso. Lo que me refiero es que en estos otros casos ni siquiera tienes la posibilidad de pedir responsabilidades políticas, que para mí es la diferencia fundamental. Tú puedes que haya algo que no te guste y políticamente seas incapaz de cambiarlo. Bueno, el consenso de la sociedad está ahí. Entonces, probablemente, si a la gente se le explicara bien por qué eso funciona y los problemas que eso tiene y tal, pues estaría en detrás. Y no deja de ser, probablemente, otro problema de que cuando eso ocurre, de nuevo la gente considera, bueno, pues como cuando llueve, pues me cojo el paraguas y a ver cómo me paño. Y la gente tira mano del móvil para ver esa URL que no la puede ober y se acabó el tema. Porque seguramente, si de repente en las próximas elecciones eso fuera un tema de campaña, pues probablemente los partidos lo pensarían de una manera. Pero sé que es muy difícil que eso llegue alguna vez, ni siquiera cerca del tema de campaña de cualquier partido. Bueno, os decía, estos son otros casos. No voy a entrar en detalles porque muchos de ellos los conocéis y más o menos han salido de la prensa. Estos son, de nuevo, algunos de los más conocidos. Pero, por ejemplo, todos sabemos cómo hay organizaciones, tanto empresas como gobiernos, pues mirando lo que hacemos en Internet. Y cómo, de hecho, debido al esquema de Internet, pues hay partes de eso que es especialmente fácil de ver. Y muy poca gente conoce cómo lo puede evitar. Y hay formas de evitarlo, al menos en parte. Pero es muy difícil, digamos, que ese conocimiento llegue a todas partes y la gente sea consciente de ello. De que podríamos, socialmente, tenemos herramientas técnicas para evitar cosas como que nos estén trazando o al menos dificultarlo muchísimo. No es, de nuevo, un problema que socialmente nos preocupe demasiado. Y siempre aquí sale el argumento de, va, si yo no tengo nada que esconder. Bueno, depende. Y, de hecho, la parte importante no es que tú, en concreto, tengas algo que esconder, sino que alguien que quiera esconder algo legítimamente pueda hacerlo. ¿Por qué hay gente que tiene que saberlo todo? Sobre todo cuando esa información no es simétrica. Yo no sé todo de ellos. Entonces, la cuestión es, eso tampoco se discute en general. Y, de hecho, cuando empieza uno a discutir sobre la privacidad en Internet, enseguida sale el terrorismo y las drogas. Si habéis visto esas discusiones a nivel político, y cada vez que hay un atentado, cada vez que hay un alijo de no sé qué, eso hay que restringir Internet, 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 Internet. Y yo no digo que no haya que buscar un balance, como siempre. El problema es que hay muy poca discusión sobre dónde debería estar ese balance. Discusión, me refiero, social, informada, explicando las posibilidades técnicas, las implicaciones de cada una de las cosas. Y, de hecho, ahí, si queréis luego, en una parte un poco del final, que podemos hablar un poquito más, pues podemos discutir cómo hay, probablemente, situaciones intermedias muy diferentes de las actuales, pero que preservarían mucho más la privacidad. Sin duda, pues con ciertos riesgos, como todas las decisiones que tomamos socialmente. La libertad de expresión tiene muchos riesgos, como todos sabemos. Ahora, en general, la mayoría de la gente la preferimos a que alguien controle lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Estos son casos, quizás, más empresariales, digamos. Amazon, por ejemplo, en un cierto momento, borró libros comprados de los Kindle que los tenían, porque se habían equivocado y no tenían el acuerdo adecuado con la editorial y tal. Pero, de repente, mucha gente descubrió que Amazon le podía borrar los libros. Y es que, si tienes un Kindle de Amazon, Amazon, como empresa, tiene control sobre lo que tú ves. No solamente sabes cada vez que pasas una página en tu libro, sino que puede cargarte o descargarte libros cuando Dios quiera. Por ejemplo. De hecho, como sabéis, el modelo al que se está empezando a atender en la venta de libros no es venta, es alquiler, en realidad. Y hay modelos donde, además, se está explorando el vender el libro para una lectura o para dos lecturas o por un tiempo limitado. Y todo es posible porque el Kindle y otros cacharros parecidos tienen software que permite hacer eso. Lo cual, de nuevo, pues no está ni bueno ni malo, pues a lo mejor te permite un precio más barato, no sé qué. Bueno, uno lo puede discutir, pero realmente, claro, cuando te das cuenta de que se pueden borrar cosas, pues quiere decir que alguien tiene el control sobre tu cacharro que has comprado con tu dinero. Y eso no deja de ser preocupante. Imaginaros que alguien hubiera descubierto que los libros de papel pueden venir alguien y llevárselos de tu estantería. Los libros que te has comprado. Es un poco el equivalente a eso. Facebook y muchos otros, ya sabemos, porque se dice todos los días en los medios, manejan nuestros datos personales y nos cierran cuentas por muchos motivos. En muchos casos, muy difíciles de conocer. Porque simplemente el asunto es cerrar tu cuenta porque has violado los términos de la licencia. Pensaros por un momento lo que le supone a alguien que realmente utiliza estos mecanismos para comunicarse y para tener su información en el que le cierran su cuenta. Leer historias en Internet. Imaginaros si eres usuario, por ejemplo, de Google, como os decía antes, que de repente un día te han cerrado tu cuenta por algo que has hecho, vete tú a saber qué. Pero algo que has hecho te la han cerrado y no te la quieren volver a abrir, por ejemplo. Y bueno, luego hay otros mecanismos técnicos que, por ejemplo, evitan que instalemos el software que queramos en nuestros ordenadores y muchas otras cosas. En el fondo, mi impresión no es que las empresas hagan este tipo de cosas. Es lo que uno podría esperar porque las empresas al final lo que tratan de hacer es maximizar beneficio, como es normal. En la sociedad que tenemos las empresas son para eso, no son para otra cosa. Entonces es razonable que lo traten de hacer. El problema es que estas cosas se pueden hacer. O sea, que no hay un contrapeso. Que como sociedad no hayamos buscado mecanismos bien técnicos, bien legales, bien económicos, para que esas cosas no pasen. Y más allá todavía, que simplemente ni se discutan, ni se comenten. Ni siquiera casi como anécdota, pero desde luego no como nivel de fondo. Y por lo tanto, que socialmente, en el fondo, dejemos que se hagan. Y que las nuevas generaciones las cuestionen todavía menos. Las viejas quizás no las cuestionamos como generaciones porque no entendemos mucho la tecnología. Y las nuevas porque no se plantean la tecnología como algo, es lo que les viene. No la discuten, digamos. Pero el resultado es que nadie se plantea estas cosas. Y por lo tanto, pues tenemos una situación donde estas cosas irán pasando cada vez más. Salvo que en algún momento socialmente nos las planteemos. Casos prácticos que son más preocupantes porque son claramente la tendencia del futuro. Los asistentes personales, por ejemplo. Conocéis Siri, Google Now, Cortana, todos estos, cada uno de una empresa. Les puedes hacer cosas como dejarlo por ahí funcionando y de repente viene el cacharro y te dice, te aviso, ves saliendo por el aeropuerto porque tienes un avión que despega en 3 horas y notas con M40. Está muy bien todo eso. Ahora, pensar un momento lo que tiene que saber el cacharro sobre ti para poder decir todo eso. Y debido a la arquitectura que tiene, no solamente lo que sabe el cacharro sobre ti, que podría ser hasta razonable. Es mi cacharro, no pasa nada porque sepa cosas sobre mí. El problema es que lo saben en algún otro sitio porque eso está diseñado para que sea así. Porque hay muchas de esas cosas que, volviendo a los tres tipos de arquitectura que hablábamos antes, que podrían haberse hecho con arquitectura descentralizada. Pensadlo un momento. Mi cacharro, y solo mi cacharro, podría haber leído mi correo electrónico con mi permiso para ver que tengo una notificación de una tarjeta de embarque. La podría haber identificado sin preguntar nada a ninguna empresa, simplemente porque está todo en mi buzón y lo puede coger de ahí. Y luego podría tranquilamente decir, tiene a tal hora, el aeropuerto es tal, me voy a un servicio de mapas, miro cómo está la M40 y se lo digo. Sin embargo, no es así como funciona. Como funciona es mi correo electrónico, lo leen en la nube, me preparan los avisos en la nube y me los mandan. Y de paso, dejan nota de todo. Y claro, a mí puede no interesarme que dejen nota, por los motivos que sean. Y daros cuenta que no es la única solución técnica posible. Repito, que es la parte más interesante, porque a lo mejor para dar este servicio es que no había otra forma de hacerlo, pero no es cierto. Hay otras muchas formas de hacerlo que no tenían estas implicaciones. Esto, para bien o para mal, es el futuro. Este tipo de cosas cada vez van a ser comunes y son muy útiles. Si no habéis usado algún servicio de estos, al menos como prueba, echarle un vistazo. Son muy útiles. Te dice, cuidado que vas a perder el metro. Porque sabe que hasta ahora normalmente te estás yendo y el metro pasa tal hora y no sé qué, no sé cuánto. Está muy bien todo eso. Pero claro, ¿cuánta información estás dejando sobre ti que a lo mejor no te interesaba dejar? Por cierto, si a alguien le interesa el detalle de cómo se puede hacer esto, podéis picar. En la versión de las transparencias que tenéis en el campus virtual que os han dejado, los enlaces son picables. Podéis directamente picar sobre ellos. O si a alguien le interesa ver exactamente cómo se hace esto, podéis picar ahí y podéis entender cómo Google o Siri o Cortana hacen estas cosas. Daros cuenta que hay visiones alternativas. La tecnología podría no ser como es. Por ejemplo, cada vez estamos en una tendencia donde los cacharros electrónicos son más baratos. Cada vez tenemos más cómputo, más capacidad de almacenamiento, más interconexión, mejores tecnologías federadas, P2P. Podríamos tener dispositivos personales en vez de dispositivos en cloud. Y de hecho empieza a haber tecnologías al respecto. Y como tú comentabas muy bien antes, los consumidores al final podemos votar con nuestros euros en un momento dado. Y decir, prefiero un asistente personal que corra en mi cacharro y no le diga nada a la nube, o prefiero un asistente personal que corra en la nube. Ahora, recordad que uno es gratis y el otro te va a costar. ¿En cuánto valoras tu privacidad? Pues hay gente que ni en medio euro. Hay gente que a lo mejor en 100, hay gente que a lo mejor en 10.000. Pero esa es la diferencia en el fondo. Y no olvidéis una cosa que se dice mucho en internet. Si tú vas a un sitio y no ves lo que venden, porque todo es gratis, lo que venden es a ti. Y eso es así. Y recordad que al final son empresas, no son ONGs, no son gobiernos que tienen que dar un servicio a ciudadanos. De algún sitio tienen que estar sacando los ingresos. Otra cosa es que a ti no te importa, te parece que a bien pagar así es perfectamente legítimo, no me entendáis mal. Pero eso tiene efectos para ti personalmente y para toda la sociedad como sociedad. Gracias.